Quería pedirles un favor tanto a los medios de comunicación como a ustedes, creo que es algo que piensa casi toda España, pero ellos no tienen la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho amor, me quería cagar. En la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele. Son palabras de Álvaro Pérez. El bigote es, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, que declaraba por videoconferencia en la Comisión de Investigación del caso. Taula, el empresario, que durante su intervención ha apuntado de manera directa al eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons. Atacaba al presentador de El Intermedio, la sexta, al finalizar su declaración. Mi hijo me pregunta muchas veces que, oye, papá. ¿Cómo es que te sacan tanto, tanto, tanto en este programa si llevas dos años en la cárcel y estás... callado, decía El Bigote refiriéndose al presentador de la sexta y a su programa, El Intermedio. Por eso, con mucho humor y cariño, quiero decir esto. Trending topic palabras, las del empresario, que hacían que muchos de los presentes en les... ...ports valencianes estallaran en risas creándose un gran alboroto en la sala. Muchas gracias, señor Pérez, era casi lo único que se le escuchaba entonces a la presidenta de la comisión, con esto creo que vamos a dar por concluida. Tu comparecencia. Un momento, por cierto, tuiteado hasta la saciedad, el nombre de El Bigote se ha colado entre los Trending. Topic de este lunes 25 de febrero. He aquí algunos tuits que sirven de ejemplo para ver lo que ha... ...pitado el insulto, con cariño, de El Bigote es, El Bigote es haciéndole el programa del lunes al Gran Wyoming y al... ...intermedio, obetus, arroba obetus 0, 9, 25 de febrero de 2019 El Bigote es, rosteando al Gran Wyoming. Para cuando, arroba comedicentrales, raya, señor Piedrita, arroba yo diría que no, 25 de febrero de 2019 El Bigote es la concha de la santa madre del Wyoming que país. Arroba a él, intermedio, zeta, arroba v9zotal, 25 de febrero de 2019 y que tras ser recogido por las cámaras de la sexta. A través de su página web, espera respuesta por parte de Wyoming. Además, cuando El Bigote es fue el tercer vinguero fotos y vídeo, la sexta y jet...